El Joropo continúa abriendo puertas y espacios a nivel internacional, al ser invitado al Instituto de Cultura del Meta a participar en una conferencia dentro del Cartagena XIII Festival Internacional de Música. Uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, festival dirigido a hablar de música clásica, pero que en esta ocasión abrieron un espacio para otros géneros musicales. Y ahí tuvimos el honor y el prestigio de ser invitados por parte de los organizadores a participar de este evento en la ciudad de Cartagena. Ven con muy buenos ojos ese proceso de formación que nosotros hemos tenido en nuestro departamento, ese fortalecimiento que le hemos dado al Plan Departamental de Música en sus dos componentes, en la formación y en la dotación de instrumentos musicales. El tema de la conferencia gira en torno al Torneo Internacional del Joropo, su historia, componentes y aportes al desarrollo del folclor llanero, al ser reconocido como el evento más trascendente del llano colombo-venezolano. Música